19 de julio, nos encontramos hoy en Cercedilla, en la colonia de las Heras y los Castaños. Vamos a subir por ahí al Collado del Burro, que está allí, y bajaremos al Valle de la Fuenfría, al Valle de las Desas. Y por ahí vamos a hacer una marchita de 14 kilómetros, muy guapa. Todo en Pinares. Todo por Pinares, todo entre arroyos, con un par de fuentes, en fin, bien. Así que vamos, al lío. Bueno, pues ya estamos ahora en el Camino Viejo de Segovia. Nos hemos hecho toda la vera del lado... ¿este? ¿O oeste? Bueno, no sé, la contraria. Será al lado oeste. La contraria. Allí abajo va la carretera, hemos cruzado, y ahora vamos en dirección sur. Por el Camino Viejo del Segovia, que está muy bien. Vamos protegidos del sol, por este pinar impresionante. Y aquí vamos, la expedición. El Club de Jóvenes Castores, como dice Manolillo. Ah, no, sí, sí, sí. Es que he dado la vuelta a la cámara, para chupar un poquito de cámara. Tienes que dar con la manita ahora. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Qué bonito este camino! ¡Qué pajaritos es ese, Carlos! Mira, cruzando arroyitos... Aunque ya nos da bien de agua, porque hemos estado en la fuente de Majavilán, donde hemos recargado las cantimploras, con agua fresquita, fresquita. Las once y media es una buena hora para tomarse un pizcolabi. Así que aquí estamos al lado de un arroyuelo. Manolito, allí tomándose sus viandas, y yo aquí con las mías. Un sitio muy bonito. Bueno, pues ya terminando la marchita de hoy, nos queda un kilómetro y medio de subida ligerita. Hemos tenido una subida ahora hace poco intensa. Muy dura. Muy dura. 200 metros. Muy dura. Desde la estación. 200 metros que nos van a subir al Capi. El Capi no es trigo limpio. Pero ahora me lo voy a ver en cerveza. Ahí, ahí. Detición del camino. Esta es la toma de exempel brazo. Aquí abismo. Así que aquí hemos vuelto a dejarlo. ¡V Nin�! No, потому ya no conoz eso, Y luego conozco el disco, 100 metros que nos van a subir al Capi. de la auto. Una después ya no conozca el que seectaba. Pues ya no tiene terminado. Esta es la cámara.